Hola bellezas, aquí estamos desde Chivata, ella está en su cajita comiendo juiciosas su comidita y ahorita cuando terminen de comer las vamos a liberar, ¿cierto bellezas? Allá están las mirando como se escapan de las ventanas y ahí suenan un poquito Tan bonitas Allá este de aquí que está encima, mirando, es el macho que no las deja comer Pero bueno, ahí las queremos mucho y eso les quería mostrar Ahorita les haremos otro video de nosotros liberando a las codornices de la mancha